Para la campaña de Trump, la contienda está lejos de terminar. A partir de este lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la Corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan por completo y que el ganador legítimo sea declarado. La negativa de Trump a aceptar los resultados electorales rompe la tradición estadounidense de al menos las últimas dos décadas de no impugnarlos. De hecho, la Casa Blanca se niega a facilitar el proceso de transición que el equipo de Joe Biden esperaba adelantar a partir de este lunes. El argumento está basado en denuncias de presunto fraude y votos ilegales, de los que no se ha presentado pruebas, pero asegura que lo hará. El mandatario cuestiona la proclamación de victoria de Joe Biden con base en las proyecciones ofrecidas por los medios y resumía así el sábado sus denuncias. Los observadores no fueron permitidos en las salas de conteo. Gané las elecciones, obtuve 71 millones de votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca ocurrió antes. Millones de boletas por correo se enviaron a personas que nunca las pidieron. Durante meses, Trump alertó a su base sobre posible fraude y prefirió no adelantarse a prometer una transición pacífica de poder basado en sus reclamos. La campaña republicana tiene la vista puesta en varios estados, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde las proyecciones dan ventaja al demócrata. Mientras se espera una certificación de los resultados. El abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, aseguraba el domingo que en al menos tres o cuatro estados, y posiblemente en diez, la elección fue un robo. El equipo de campaña, que probablemente pedirá un recuento establecido en la ley, deberá argumentar sus denuncias de supuesto fraude ante los jueces estatales, aunque Trump prevé que el caso pudiera llegar a la máxima corte del país. Y de hecho, lo adelantaba un mes antes de la elección. La campaña demócrata considera que los reclamos carecen de méritos y los denuncia como un esfuerzo de desinformación. El senador republicano Lindsey Graham, un ferviente seguidor de Trump, aseguró que de perder la batalla legal, Trump debería considerar volver a representarse como candidato en 2024. Jorge Agobiano, Voz de América, Washington.